Tenemos al movimiento unido por una mejor provincia precisamente del Seibo que convoca a un paro de labores para los días 17 y 18 de este mes en demanda de la solución a problemas sociales que afectan a esa población. Dijeron que por la falta de respuestas de las autoridades ante los reclamos hechos exhortan a los ciudadanos del Seibo a no salir de su casa o de sus casas el próximo martes y miércoles. Entonces ante la falta de respuesta de nuestras autoridades a los reclamos que desde hace ya varios años venimos haciendo con marchas a palacio, con paros, con encendido de velas y como no ha habido respuesta a los reclamos de un hospital digno, de una cárcel digna, de unos caminos vecinales asfaltados, de todo aquello que nuestra sociedad necesita es por eso que martes 17 y miércoles 18 el Seibo tiene un paro de actividades. Llamaron además al presidente de la república a resolver el problema existente con unos terrenos ubicados en la comunidad de la Culebra, la Culebra de Vicentillo en dicha comunidad.